Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? Qué hermoso es el poder estar acá y poder disfrutar de este tiempo de refrigerio espiritual En donde estoy totalmente seguro que Dios hablará a nuestra vida Agradezcamosle a Dios por este día más de vida que nos ha regalado Por este tiempo y porque disponga nuestro corazón Para poder escuchar lo que Él quiere hablarnos en esta hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Por alguna razón, a veces nos sentimos solos A pesar de que usted pueda estar rodeado de muchas personas A pesar de que hayan familiares cerca de usted O amigos O hermanos en la fe Muchas veces nosotros nos sentimos solos por alguna razón Y es que ese sentimiento de soledad que muchas veces se aparece en nuestra vida En muchas ocasiones es provocado quizá por los resultados distintos a los que nosotros habíamos esperado o queríamos O porque de repente estamos enfrentando una situación bastante complicada Y que nos hace ver que estamos en desventaja Nos desmotiva Y al hecho de desmotivarnos De desanimarnos Nos lleva también a sentirnos solos Pareciera de que estamos luchando nosotros solos contra todo ¿Verdad? ¿Ha sentido usted alguna vez eso? ¿Ha sentido usted ese sentimiento de soledad? De abandono Como que estamos olvidados Como que nadie se acuerda de nosotros Y sabe que muchas veces ese sentimiento es aumentado en los tiempos de fin de año ¿Verdad? Por alguna razón El fin de año nos trae recuerdos Nos trae muchas cosas Y a veces nos sentimos solos Al ver quizá que muchos de nuestros amigos cercanos O personas que están cercanos a nosotros Están acompañados de muchas personas Y que nosotros a veces estamos solos ¿Verdad? Físicamente Pero no espiritualmente Y es que Aunque nos sintamos solos Muchas veces Usted no está solo Quizá hoy se sienta solo Quizás hoy se sienta sola Pero usted no lo está El hecho que usted se sienta solo No significa que está solo Porque Dios ha prometido Estar con usted Estar conmigo Estar con cada uno de nosotros Siempre Y hoy quiero invitarle a que podamos leer Un versículo en la palabra del Señor Que se encuentra en el Evangelio de Mateo Versículo 28 Voy a leer en esta ocasión la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Mateo capítulo 28 Versículo 20 Mateo capítulo 28 Versículo 20 En la nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Gestas son palabras de nuestro Señor Jesús Que dijo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Oiga lo que Dios Nos está diciendo en esta hora Tengan por seguro Esto ¿Qué? Que estoy con ustedes Siempre Oiga Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Que hermosa promesa El Señor nos dice No olviden esto Ténganlo por seguro Que estoy con ustedes ¿Cuándo? Siempre Y es que es lindo Saber de que Dios Nos habla Cuando más Lo necesitamos Y posiblemente Los últimos días Usted se ha sentido solo Se ha sentido olvidado Abandonado quizá Pero la realidad Es que el Señor dijo Tengan por seguro Que estoy con ustedes Siempre Estoy con ustedes Siempre Tal vez alguien me diga Si pero en este momento Estoy pasando esta enfermedad Dios está contigo ahí Si pero en este momento Estoy pasando este problema económico Dios está contigo ahí Te va a sacar Si pero en este momento Estoy Estoy enfrentando este problema Judicial Si Pero Dios ha prometido Estar con usted Siempre Y a pesar de estar Enfrentando en este momento Una dificultad Una adversidad Un problema Dios sigue estando A su lado Porque Él ha prometido Estar con nosotros Siempre Dios está con usted Y Dios sabe muy bien Lo que usted está pasando Dios conoce muy bien La situación Que está enfrentando Dios sabe Que usted a veces Siente que ya no tiene fuerzas Que se quiere rendir Que quiere tirar Todo por la borda Que quiere renunciar Pero sin embargo Dios no permite Que usted haga Ninguna de esas cosas Porque Él lo sostiene Porque Él sigue estando Con usted A veces al sentirnos solos Estamos tan enfocados En la aparente soledad Que sentimos Que no nos damos cuenta Que a nuestro lado Tenemos siempre a Dios Que si usted está acá En este día Es porque Dios Lo quería Si usted ha podido Vivir hasta este día Es porque Dios todavía No ha terminado Con usted No se sienta solo No se sienta sola Porque usted no lo está Dios está con usted Las promesas de Dios Son verdaderas Las promesas de Dios No tienen falla Porque Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Lo que Dios ha dicho Dios lo va a cumplir Y Él dijo Que estará con nosotros Siempre Dios está con usted No se que momento difícil Puede estar enfrentando No se que sentimientos Alborotados haya En su vida este día Pero Dios quiere Que yo le diga En esta hora Que Él sigue estando Con usted Que usted no está solo Y que no va a batallar solo Que esa situación Que se ha presentado A su vida Usted saldrá victorioso Que en este momento Tal vez no encuentra Usted De qué manera Usted puede salir Victorioso de eso No se preocupe Déjeselo al Señor Es Dios Quien va a actuar Es a Él Quien le corresponde Actuar En aquellas situaciones Que se escapan De nuestras manos Confía en el Señor Porque Él está con usted No se sienta solo No se sienta sola Porque no lo está La presencia de Dios Lo acompaña La presencia de Dios Lo fortalece La presencia del Señor Está con usted Y si Dios está con usted Usted es más que vencedor No permita No permita que el enemigo Le haga creer De que usted está solo Que Dios lo ha abandonado Que Dios ya no va a cumplir Que Dios está cansado De usted No No permita que el enemigo Llene sus oídos De basura De mentira Él es el padre De la mentira Y todo el tiempo Tratará De desanimarlo Todo el tiempo Tratará De que su fe No se vaya arriba Sino que de que su fe Se venga abajo Pero en medio De todas las palabras Mentirosas Que el enemigo diga Cuando usted se sienta solo Ponga sus ojos En el Señor Y recuerde esta palabra Que nuestro Señor dijo Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Dios Está contigo Siempre No Estás Solo No Estás Sola Porque no oramos En esta hora Y le decimos Al Señor Padre Amado Que estás En los cielos En esta hora Mi Dios Te damos gracias Por este tiempo Precioso Que nos has Regalado Y gracias Por confirmarnos Una vez más Señor Que no Estamos solos Gracias Por estar Con nosotros Gracias Porque tu presencia Señor Siempre nos acompaña Nos fortalece Señor Porque tu presencia Es la que nos lleva De victoria En victoria Gracias Mi Señor En esta hora Oro Por cada uno De aquellos Que está pasando Una dificultad Bastante fuerte Que le hace Sentirse Solo Y abandonado Frente a todo Lo que está viviendo Más en esta hora Te pido Señor Que les haga sentir Tu presencia Que los abraces Fuerte Y les haga sentir Que estás con ellos Que obre Señor Para rescatarlos Para sacarlos De esa situación Que están enfrentando Obra con libertad Señor Aquel que está enfermo Sea sano En el nombre de Jesús Aquel que está desanimado Sea fortalecido Al que está Señor Pidiendo sabiduría Reciba sabiduría Aquellos que están pidiendo Por sus matrimonios Por sus familias Por sus hijos Señor Concédele Esas peticiones Dios mío Que tu nombre Sea exaltado Glorificado Por tu poder Maravilloso Señor Hoy te pido En el nombre de Jesús Que bendigas A cada una de las personas Que está escuchando Estas palabras Que seas tú Señor Derramando fortaleza Sobre cada hogar Derramando sabiduría Sobre cada hogar Derramando provisión Sobre cada hogar Derramando una paz Sobrenatural Sobre cada hogar Acá representado Bendice Señor A cada uno de aquellos Que están escuchando Estas palabras Si alguien se siente Desanimado Fortalécelo Y levántalo Si alguien siente Que ya no puede más Que seas tú Renovando Sus fuerzas Oh Señor Gracias Dios mío Te damos en esta hora Porque sabemos Que tú nos escuchas Y porque sabemos Señor Que tú siempre das Los mejores resultados En tu tiempo perfecto Gracias Señor Todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Usted no está solo No está sola Dios ha prometido Estar con usted Y aun cuando Esté enfrentando Los mayores problemas Que le ha tocado Enfrentar Dios sigue estando A su lado Y le ayudará A salir victorioso De todo aquello Que hasta el día De ahora No encontraba Como solucionar Confía en el Señor Y confía en que su presencia Está con usted Y si Dios está con usted Usted es más Que vencedor Que bendición ¿No? Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos 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 Saludos